¿No está el de la EU4? Justo le doy al F5 y Pavia lo acaba de publicar, 26 de octubre. Chicos, vamos a ver en primicia el nuevo diario de desarrollo de Europa Universalis 4. Justito, qué mentira. Pobre canaleta, tío. Pobre canaleta. A ver, dame un segundo que hago esto un poco más pequeño. Vale, pues vamos allá. Justo lo han publicado, eh. Vale, muy buenas a todos y sed bienvenidos. En el diario de desarrollo de hoy vamos a hablar de diferentes cosas del pack de inmersión de Origins, que es el nuevo DLC que acompañará al parche 1.32. Las nuevas mecánicas del judaísmo, nuevos árboles de misiones por toda África y nuevos cambios iniciales al mapa que hemos hecho para la región. Así que va a tener bastante, bastante contenido. Cómo nos intenta engañar canaleta, ¿no? Lo que no veo es la necesidad de crear una cultura divergente si no puedes cambiar lo más importante de la tuya. Hombre, ha dicho que va a haber razones para cambiar de cultura en momentos dados, ¿no? Por ejemplo, si tú perteneces a una cultura que sea muy grande y esté expandida por muchos reinos, ha dicho que iba a ser más fácil diverger de cultura que reformar la tuya. Por ejemplo, imagino ser griego o ser andalusino, como lo mencionaban. En fin, vamos a empezar con las nuevas mecánicas que recibe el judaísmo. Es la última religión grande que le faltaban mecánicas en este punto del juego. Así que hemos pensado que era un buen momento para dárselas. Semien es el único país del mundo que aparece con el judaísmo al principio de la partida. Mientras que solo puede ser adoptada por uno de los países de origen, que es Etiopía. Así, Etiopía puede adoptar el judaísmo. Primera noticia que tengo, ¿no? Bueno, y parece que era esto algo muy pedido en el diario de desarrollo anterior. Chicos, ¿en serio Etiopía puede adoptar el judaísmo? Pero bueno, ¿por cómo le hemos diseñado el judaísmo funciona de forma muy similar al protestantismo? Bueno, esto me recuerda al... Creo que es la religión copta. ¿La religión copta y la zoroastra de Solás que eran iguales? Ah, puedo adoptarla. Ah, vale, Semien no es un país. Vale, Semien es el... Semien es una provincia que es judía, ¿no? Al principio, vale. Vale, entiendo que es como lo de los zoroastras, ¿no? Que el zoroastrismo está presente en una provincia en los Timúlidas. Bueno, y en la India, si no me equivoco. Y puedes adoptarla si quieres, ok. Ok, ok, ok. Bueno. Vale, va a haber tres huecos para aspectos de la Torah. O sea, cada uno de estos huecos cuestan 100 puntos de poder de la fe. Y estos puntos se ganan a un 10% de nuestros puntos del monarca por mes. Menos un modificador dependiendo de nuestra unidad religiosa. Pero aquí Semien es un país. Sinagoga de Semien, ¿no? Y tiene 13 de poder de la fe. Vale. Los aspectos de la Torah están divididos en tres categorías. Administrativa, diplomática y militar. Cada categoría tiene tres huecos para elegir entre ellos, dándole al país ciertos beneficios y modificadores. Espero que esté bastante fuerte esta mecánica, chicos. O sea, esta religión, porque si no yo no sé cómo va a sobrevivir en el mundo. Ah, Semien es país y provincia. Ok, ok, ya lo estoy viendo. Ok, ok. Vale, entiendo bien que este es vasallo de Etiopía o algo así, ¿no? Y podrá o independizarse o Etiopía se lo puede integrar o cualquier cosa así, ¿no? Los aspectos administrativos van a desbloquear el uso del botón de celebrar un festival. El cual tiene distintos efectos dependiendo del aspecto administrativo que hayas escogido. El celebrar festival nos va a costar 200 de poder de fe. Y los tres aspectos nos darán los siguientes modificadores. Menos dos de malestar nacional y usar el celebrar festival nos dará uno de estabilidad. Menos cinco por ciento de coste tecnológico y celebrar el festival nos dará 20 de progreso de reforma y cinco de legitimidad o el equivalente. Y cinco de reclamación, de fuerza de reclamación del heredero. Ah, ¿esto no está presente ahora mismo en el juego? O sea, en el estado inicial del juego esto no está de CIS. Vale, vale. Pues esto es nuevo entonces también. Vale, y la última opción es menos 0,5 de intereses por año. Y celebrar el festival nos dará 0,3 años de ingresos y reducirá la inflación en uno. Vale, aquí lo estamos viendo. Festival del Hanukkah. El judaísmo tiene muchas ceremonias y festivales de gran importancia. Aunque el Hanukkah se puede ver como uno de menor importancia, todavía es un festival querido conmemorando la recuperación de Jerusalén y la subsecuente reedicación del segundo templo y el comienzo de la revuelta macabea contra el imperio selucida. No conozco, chicos. La verdad es que no conozco esto, ¿eh? Pero bueno, ahí está. Nos daría una estabilidad. Vamos con los aspectos diplomáticos de la fe. Nos permiten manipular las relaciones de nuestra gente con las religiones abrahámicas y viceversa. Cada aspecto nos va a dar un bonus pasivo y distintos modificadores. En primer lugar, más dos de tolerancia a la fe verdadera y todas las provincias judías no tendrán periniciaciones culturales. Más dos de tolerancia a herejes y las provincias musulmanes y cristianas no tendrán efecto en la unidad religiosa de nuestro país, un poco como pasa con la armonización religiosa confuciana, ¿no? Menos 10% de coste de desarrollo y los países musulmanes y cristianos que no sean teocráticos, ganarán 35% de opinión de nosotros. Esto está muy, muy, muy guapo, ¿eh? Esto está muy guapo. Si te quieres aliar con los mamelucos o intentar alguna jugarreta por ahí. Están un poco rotas, pero tienen que estarlo, ¿no? Sí, 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 está muy fuerte. Yo lo veo fuerte. Pero a ver, es que probablemente eso va a ser de las religiones más jodidas de jugar en el juego. Va a haber logro, o sea, va a haber logro con semien 100%, ¿no, chicos? Va a haber logro con semien 100%. A ver, que meten. Buenas, migukín, tío. Buenas tardes. Vale, vamos con... Bueno, aquí estamos viendo comunidad judía. Dice, la gente judía ha sido la minoría en muchas provincias y países durante siglos. Entonces, mientras este estatus ha hecho la vida innecesariamente más dura, también ha contribuido, al menos, a la creación de un gran sentido de comunidad dentro del judaísmo. Incluso superando las diferencias culturales que otras religiones pueden mostrar, ¿no? Y aquí estamos viendo los tres aspectos militares. Los tres modificadores modifican la fuerza militar de nuestro país y afectan a la generación de poder de fe, de poder fervoroso o poder de fe, como sea. Los modificadores son los siguientes. Menos 15% de atrición en tierra y durante una guerra conseguirás un 10% de recuperación de manpower, un 20% en guerras defensivas y un más 5% de poder de fe. 10% en guerras defensivas. Hombre, Fernandux, ¿qué tal, tío? Ya, yo también os echaba de menos, chicos. La segunda opción es un 25% de defensa de fuerte y más 2% de progreso de asedio si estás asediando tus propios fuertes caídos. Y te dan más 15% de poder de fe por cada fuerte enemigo ocupado. Ok. Y más 5% de moral en tierra y en mar y ganar batallas hace que te baje el hastío bélico en 0,05. Ganar guerras te da 50% de poder de fe. Vale, chicos. La sensación que me da este país de momento es que vas a tener que ir a full a pillar los aspectos militares de la fe judía porque están muy, muy, muy fuertes. ¿Quiénes van a ser judíos? Es un país que empieza con religión judía, que es Semien, está al norte de Etiopía, creo que es vasallo de Etiopía. Y obviamente, si Etiopía integra este país y se puede convertir al judaísmo, Etiopía también, ¿vale? En plan, la sensación que me da es eso, de que tú con Etiopía, perdón, con el país que sea, ¿vale? Vas a pillar los aspectos militares y una vez ya estés como fuerte en el mundo ya te podrás plantear ir pillando el resto, ¿no? Pero va a ser importante pillarlos, ¿eh? En fin, estamos viendo enseñanzas Purim. Purim es una festividad judía y sirve como el memorial de aquellos que... Ah, perdón. El memorial de la salvación de nuestro pueblo de Hama del Imperio Persa-Queménida. Y recordamos y honramos la resistencia que nuestro pueblo mostró durante estos tiempos difíciles y vivimos su ejemplo. Joder, tío, son todos recordatorios de eventos tristes, ¿no? Es que también pobres judíos, tío. En fin, por encima de esto hemos creado un nuevo conjunto de eventos de sabor para los países judíos. Algunos de estos asuntos son la reconstrucción del tercer templo, asegurándonos de que el gobernante escoge algunas cosas durante el Shabbat, las religiones abrahámicas convirtiéndose al judaísmo y sobre la figura del Mesías y otros asuntos. Otros estarán centrados en torno a celebraciones, así que puedes tener un buen bar mitzab para tu heredero y tres celebraciones durante el año. El Pesach, el Shabbat y el Sukkot. Chicos, no tengo ni idea de judaísmo, ¿vale? Así que no os puedo explicar nada. Consemía en forma a Israel y coloniza a América expulsando minorías ibéricas, francesas e inglesas. Mira, ahora que sabemos que Israel es formable, que eso es cierto, que no lo he mencionado, Canareta, probablemente hay algo de eso. Sí, sí, podemos crear a Israel judía, desde luego. A Jerusalén pertenece a nuestro pueblo de Nuevo y la mayoría de su pueblo adora al Señor de Nuevo. Es una buena oportunidad para alcanzar el sueño que millones de judíos han vivido desde que el segundo templo fue destruido durante el asedio romano de Jerusalén. El nuevo templo sería incluso más grande que el previo. Hay un problema, ya es que el templo del monte, donde los sucesivos templos han sido erigidos, ahora es el hogar de la Al-Aqsa y, por tanto, es sagrado para los musulmanes. Deberíamos construir el templo en su posición original, podemos utilizar los materiales, lo cual haría el proyecto mucho más barato, y, por otro lado, podríamos construirlo en otra localización. Los rabás estarían muy descontentos porque habremos escogido un lugar que no es sagrado y renunciado a una creencia milenaria. Los musulmanes no son más poderosos que nuestro Señor, construiremos su templo donde pertenece. Nos costaría 4.000 ducados, 20 de prestigio, nos daría 20 de poder de la Iglesia. Tiene que esto estaría mal ubicado, ¿no? Sería 20 de poder judío de este, que es el poder de la fe, entiendo. El church power. Ahora, se nota que el judaísmo es un rework del protestantismo, ¿vale? O sea, han hecho copia-pega del protestantismo y luego han empezado a cambiar cosas, pues como hicieron con los coctos y con los toroastras y los ortodoxos y tal, que son muy similares. O sea, que no lo digo en plan mal, sino que aquí pues claramente esto se les ha colado, que no pasa nada. Evolucionaríamos el monumento de la Ciudad Santa de Jerusalén en uno y cada país musulmán pierde 200 de relaciones con nosotros, mejorando en dos cada año. Cada país musulmán consigue un insulto diplomático contra nosotros, el casus peri, durante 5 años. Nuestras provincias musulmanes se van a revolver. Vale, quizá tendamos a encontrar un terreno en común, no hace falta que nos hagamos enemigos con medio mundo y quizá no es el mejor momento tras todo esto, ¿no? El Reverse Card, ¿no? Aquí estamos viendo otro evento, que es el Peshach. ¿Vale? Ha pasado mucho tiempo desde que Moisés liberó a nuestro pueblo del faraón. ¡Liberanos! ¡Oh, Señor, liberanos! Pero debemos recordar que el Señor le castigó. Siguiendo el mandato del Señor, hemos marcado nuestros cinteles y las puertas con sangre de oveja para que el ángel de la muerte pueda pasar de ellas y no matar a nuestros primogénitos. Desde entonces hemos vivido libres de las cadenas del faraón, pero debemos recordar que es gracias al Señor. Esto es lo que celebramos en el Peshach, una de los tres regalismos del Saló, pero debemos celebrar teniendo todo esto en cuenta. Aunque es habitual que el regalismo Saló consiste en un peregrinaje a Jerusalén para ofrecer sacrificios al templo, esto no es posible dado que el segundo templo fue destruido. Así que debemos hacer un esfuerzo para recordar mientras celebramos. El cordero sacrificial debe ser ofrecido y todo dejado y quemado. Y con esto nuestro pueblo recordará. Conseguimos, entiendo, Peshach durante dos años. Entiendo, ya que esto expira en 1446 y nos dan menos dos de malestar. Y parece que no nos cuesta nada en general, ¿no? Buenas, Nick Master. Bueno, ahora vamos a echar un vistazo a los cambios al juego que va ahí al principio de la partida en la 1.32. Así como algunos árboles de misiones nuevos. Hemos hecho cuatro árboles nuevos de misiones regionales, uno para África Occidental, otro para África Central, otro para el Cuerno de África y otro para África Oriental. Así que cada país en la África Subsahariana tendrá al menos un árbol específico o tendrá uno de estos. Y hemos añadido cinco árboles menores de misiones para Holof, Moshi, Hausa, Ojo y Adal. Y ya que tuvimos un poquito más de tiempo de desarrollo extra, hemos decidido que cuanto más contigo metamos, pues mejor. Así que vayamos región por región entonces. Y estamos viendo... ¿Tengo el EU4 abierto? No. O sea, lo he abierto, pero se me ha craseado. Hazme un segundo. Voy a abrirlo y así lo vamos comparando, ¿vale? Vale. Hazme un segundito. Voy a ir abriendo el EU4 si vamos comparando cómo va a ser la nueva fecha de inicio, ¿vale? Me pregunto si como país judío podrá recibir eventos con la expulsión de los judíos de Europa y tal. Pues supongo que habrá algo, ¿no? Este creo que lo he cargado con un mod canaleta y le he liado por eso. No parece mucho cambio en primer vistazo. El Wadai ese a mí no me suena de nada. Pero tienes razón en que creo que no hay mucho cambio, ¿eh? Pero bueno, así lo vamos viendo. Vale, ya lo tengo abierto. Si cuando el juego va bien, se abre muy rápido. Sí, vale. Yo veo algún cambio, pero lo que decís tampoco hay una locura de cambios, ¿vale? Recordad que estoy con un mod. A ver, se lo pongo por aquí. ¿Por qué no se ve? Ah, vale. Vale, voy a hacer un poquito de zoom. Vale. Este es el EU4 actual. Este es el EU4 actual. Y así se queda en la nueva zona, ¿no? A ver, veo el nuevo país, el Wadai este de la derecha. Y sinceramente no veo mucho más. No sé qué sensación nos da, pero no hay mucho más, la verdad. Bueno, supongo que nos lo va a explicar, ¿no? Hemos hecho algunos cambios en África Occidental. De oeste a este, Mazina ya no es un país inicial. O sea, un tal Mazina ha desaparecido. En Malí hay un par. Moshi desaparece. Bueno, puede liberarse como país si la cultura fulana y se expande en las provincias de Termes, Wagadu y Baghena. Y puede ser formado por un país con cultura fulana, que sería el Gran Ful. Hemos dividido el antiguo país de Moshi en tres nuevos, que se llaman Yatenga, Wagadu y Fada en Gorma. Y podríamos haber creado más, pero hemos decidido usar el mismo criterio que los países Hausa. No hay muchos países de una sola provincia, para que no haya muchos países de una sola provincia en la región. Finalmente, hemos creado el Emirato de Wadai, al este del lago Chaf y Yao. Y nuestra intención es tener un continuo de provincias habitadas desde el Atlántico hasta el Océano Índico, tras crear el Gran Ful. Y que Funge aparezca por evento, representando la ruta tradicional del corredor del Darfur. Todos los países en la región, sin árbol de misión en específico, tienen un nuevo árbol de misión genérico, con tres caminos distintos. Uno militar, otro económico y un tercero religioso. Los dos primeros interactúan entre ellos y tienen como objetivo principal que nuestro país sea un país principal en África Occidental. Mientras tanto, el tercer camino de misiones son en realidad dos. Un camino fetichista y otro islámico, que tienen distintos caminos. Los musulmanes van a intentar imponer su fe como la única en la región y los fetichistas van a intentar establecer una religión tradicional sincrítica en nuestro país. Muy buenas Ernek y muy buenas Tutanalex, chicos. Como veis, el árbol genérico, lo que va a intentar un poco, pues es como el árbol que estuvimos viendo de Malí y de Songhai, ¿vale? A nivel musulmán y fetichista, pues será así un poquito único. ¿Vale? Y básicamente, pues... O sea, es básicamente el árbol de Malí y el de Songhai, pero sin esteroides. Vale, voy a actualizar esto porque está rota la imagen. A ver si carga. Espero que sea la única. Vale, pues aquí entiendo que veríamos el árbol de misiones. Está roto, parece, este enlace. ¿What? A ver, voy a darle un último intento, pero parece que está roto el árbol. Vale, pues aquí entiendo eso, que veríamos el árbol de misiones. Vale, lástima porque no se ve. Vamos a echar un vistazo a algunos de los árboles pequeños que hemos añadido para la región. El primero es Holof. Las dos primeras columnas son el castigo de Malí para expulsar... Perdón, empujar a Malí fuera de África Occidental, reemplazándole y estableciendo un nuevo imperio en África Occidental. Adicionalmente, bueno, Holof, para los que no sepáis, es este país que está en la costa, ¿vale? En verdad, estamos hablando de este pequeño país de aquí, ¿vale? Que no tenía, pues, árbol de misiones hasta ahora. Y ahora lo va a tener. ¿De qué crees que vaya a ser el nuevo DLC que venga de EU4? Pero un DLC potente, no uno de árboles de misiones como este. Neuro, te tengo que dar una mala noticia en ese aspecto y es que ya no va a haber ninguna expansión potente del EU4, ¿vale? Van a ser todo árboles de misiones como este. Han dicho que falta uno en Oriente Medio, que sería en plan Mamelucos, Persia un poco esta zona, Otomanos también que faltan. Han dicho que van a hacer otro en Sudamérica y otro en Escandinavia. Esos son los tres últimos DLCs del EU4 y van a ser como este, ¿vale? Lo siento si esperabas un DLC tocho, pero ya no va a haber más DLCs grandes de Europa Universalis IV, ¿vale? ¿Qué opinas? ¿Te gusta Mountain Blade 2? Sí, me gusta mucho, tío, pero lo jugué en la beta. Me vicié muchísimo y dije, voy a esperarme como varios años a que el juego mejore y darle más caña. Porque el juego está muy, muy, muy guapo, tío. Pero tenía... Le faltaban cosillas, pero el juego está increíble. Pero también os digo que a mí me flipó el Bannerlord porque yo nunca había jugado a un Mountain Blade, ¿vale? Igual de haber jugado yo a algún Mountain Blade con mods y tal no me hubiera parecido para tanto, pero a mí se me cayeron los pantalones jugando ese juego. Me parece una locura. Bueno, hemos querido representar la forma específica de gobierno de Holof que Holof era el primus inter pares, el príncipe de unos reinos pequeños. Tiene una reforma de gobierno único que le permite representar una confederación de reinos que Holof solía ser. Ahora que estos pequeños reinos van a tener tres privilegios estatales que representarán la descentralización de Holof y la tercera columna del árbol de misiones te pedirá que centralices el país tomando ciertos privilegios. Centralizar el estado nos pedirá que tengamos al menos dos de estabilidad y un montón de lealtad de los estados con los jefes y centralizar nos permitirá automáticamente bueno nos hará perder estabilidad y nos tomará un buen cacho de lealtad de los estados. Bueno básicamente pues eso reforma del país tiene bastante flavor especial y eso mola bastante. Lo que no sé si tiene algún formable Holof no recuerdo exactamente. Aquí vemos su reforma de gobierno exclusiva que es la confederación tribal. Una forma de gobierno en la cual muchos jefes y pequeños reyes se someten al control de una autoridad central pero mantienen cierto grado de autonomía interna. Vemos que tienen menos absolutismo menos malestar y más lealtad de la nobleza y un 15% de influencia de la nobleza que es bastante tocho. Otra imagen rota chicos lo lamento ¿vale? Entiendo que esto es uno de los nuevos privilegios ¿vale? Esto es uno de los nuevos privilegios debería serlo ¿vale? Porque han dicho que había tres privilegios nuevos Tío sí que hay imágenes rotas joder que pena me está dando tío A ver voy a actualizarlo otra vez yo que sé tío Joder que pena macho están rotas las imágenes tío Que rabia Bueno que se le va a hacer ¿no? Luego cuando terminemos de mirar el diario de desarrollo le damos al F5 a ver si a ver si se actualizan tío Pero bueno aquí estamos viendo un privilegio nuevo que es centralizar las tribus nos pierde estabilidad y nos pierde también lealtad pero el tipo de gobierno cambia monarquía lo cual pues obviamente tiene sus bonus pasa a ser un reino directamente con un diplomático extra menos cambio de autonomía más capacidad de gobierno algo que me gustaría que cambiasen es que la reforma de gobierno de ser imperio fuera más tocha tío porque creo que la reforma de gobierno imperio que alguien me corrija si me equivoco creo que ser imperio lo único que hace es darte más capacidad de gobierno y me parece como un poco pocho tío qué raro que hayan sacado un DLC africano antes de uno que esté en Europa que supongo que es el lugar donde más se juegue o tú qué crees bueno hace mucho hubo un DLF-8 en Europa el de Emperon y aún falta el de Escandinavia o sea que en realidad y que Escandinavia puede cubrir un poco también si lo piensas Escandinavia puede cubrir también un poco los países bálticos como la orden teutónica Lituania creo que tampoco tiene nada Libonia Riga puede reworkear un poco la zona de Rusia que estaría guapo también pero bueno básicamente eso Hall of chicos tenemos que reformar el país haciendo ciertos privilegios parece chulo la verdad yo creo el siguiente que eran será el de Escandinavia sinceramente bueno para los Mosi tenemos un nuevo árbol de misiones para los tres países pero también para que cada mini país escoja si quiere formarse formar Mosi entiendo por decisión este árbol de misiones es bastante claro conquistar África Occidental las misiones de invasión nos permitirán saquear ciudades importantes y llevarnos todo su oro pues aquí entiendo que estaríamos viendo el árbol de misiones vale chicos en plan links bugueados por desgracia formar Mosi activará un evento más tarde y nos añadiría dos misiones a nuestro árbol sobre su forma de gobierno al contrario que la confederación de Holof el reino confederado de Mosi es mucho más beneficioso y nos dará acceso a una federación tribal que es una mecánica si tenemos el DLC Cradle of Civilization y nos desbloqueará una nueva varias decisiones nuevas para nuestro país el efecto de estas decisiones no va a ser instantáneo ya que siempre tomará unos seis meses antes de entrar en activo además de esto tendremos que pagar con legitimidad y autonomía local finalmente completar centralizar la confederación nos permitirá liberarnos de esta reforma de gobierno y reforzar reforzarnos incluso más con una elección de evento vale bueno y aquí entiendo que estaríamos viendo pues los privilegios las distintas reformas etcétera el evento que se ve es este así que lo vamos a comentar la reforma del gobierno confederal Mosi los reinos Mosi han sido gobernados por la confederación durante unos pocos años de todos modos los vientos del cambio soplan por nuestros reinos y hay una cuestión que está en el aire deberían ser gobernados como han sido hasta ahora o deberíamos tener un gobierno más centralizado para nuestros tiempos ¿no? estamos felices siendo la confederación Mosi lo cual nos dará una estabilidad y 30 de alejians es como no sé como lealtad a las tribus o algo así conseguimos privilegios para los reinos hasta que revoquemos esta reforma de gobierno lo cual nos da 50 de legitimidad más cambio de autonomía menos absolutismo y más eso lealtad con las tribus ¿vale? si lealtad de las tribus no dice canaleta pues pasa el link si os paso el link si alguien si alguien ve las imágenes que avisa chicos las misiones de causa también tienen un poco la misma perspectiva que las de Mosi y solo puedes solo puedes solo puedes tener acceso a ellas si empiezas como uno de los países iniciales de los Mosi de los Hausa perdón van a ser un poco sobre la conquista de otros países Hausa con la opción de unir las ciudades que nos pedirá que seamos o Hausa o Sokoto para ayudar en estas fases tempranas podemos pedir ayuda militar a nuestros aliados a través de la misión formar alianzas y tenemos la misión de desarrollar las ciudades que está relacionada con las 7 ciudades que fueron fundadas por los 7 gobernantes Hausa ¿ya está arreglado F5? ¿really? ya está arreglado F5 oh pobres gracias gracias por avisar chicos vale voy a terminar de leer esto y luego echaremos un vistazo a lo que nos hemos saltado bueno aquí es el árbol de misiones de Guagadugun vale el gobierno confere al Mosi y aquí estábamos viendo las decisiones como efectivamente celebrar rituales conseguir lealtad de las tribus hacer matrimonios internos o juntar a los ejércitos nos pierden legitimidad y dentro de 6 meses nos darán pues distintos bonos no entiendo pues manpower lealtad de los ejércitos etcétera ¿no? vale eso por los 7 gobernantes Hausa completar esta misión nos dará a cada una de estas 7 ciudades un modificador único durante 10 años reflejando la historia y el rol de estas ciudades resolver los asuntos internos nos activará una decisión en la cual nos permite conseguir bonus de estas 7 ciudades cada 20 años otra vez contactar con los fulanis activará un evento para nosotros lo cual hará que los fulanis se convierta en una cultura aceptada para nosotros podremos formar Sokoto gracias a esto y podremos reemplazar la cuarta columna con 3 nuevas misiones que tienen relación con la yihad en la África Occidental esta última recompensa para convertir todas las provincias al islam es un 2 de tolerancia de la verdadera y menos 0,5 de caída de prestigio permanente deberías de hacer una meta de suscriptores o seguiodres donde si llegas juegues una partida en la versión 1.0 del EU4XD me molaría un montón ver una hacer una partida en la 1.0 de hecho hoy han anunciado que van a eliminar las versiones 1.10 y 1.11 de Steam lo cual es un poco triste chicos pero así va a ser pero no sé cómo consigo una versión del EU4 que esté sin un DLC sin nada de hecho es más creo que el EU4 cuando se lanzó se lanzó en la versión 1.1 de hecho eso yo creo que la versión 1.0 ni siquiera llegó a existir bueno existiría pero cuando el EU4 se lanzó fue en la 1.1 ¿vale? un poco raro supongo pero bueno ¿por qué van a eliminar esas versiones? porque tienen que hacer espacio para las nuevas para nuevas versiones en plan está limitado las compañías tienen limitadas cuántas betas pueden tener en sus juegos de Steam entonces las del EU4 pues están continuamente superándose entonces tienen que ir eliminando y las más antiguas que hay ahora son la 1.11 y como van a lanzar la versión 1.32 y más tarde llegar a la 1.33 y la 1.34 pues tienen que ir haciendo hueco ¿vale? es principalmente por eso buenas Pablito ya en plan habrá que intentar conseguirla por medios pero es que no sé si puedo ¿sabéis? en plan a ver los propios de Paradox dicen en el post en el que dicen que van a eliminar esas versiones que si las quieres conservar que te las descargues y te las guardes en un drive o algo así ¿sabes? que las conserves de esa manera entonces sinceramente creo que dado que es algo que no se puede conseguir no creo que esté mal obtenerlo no sé si me explico ¿sabéis? sí, sí en Euro voy a jugar al juego y 4 vamos a jugar a todos los DLCs nuevos de Paradox aquí vemos las nuevas misiones preparar la Yihad convertir a África Occidental y finalizar la Yihad no quieren pagarle Steam básicamente yo creo que es que no hay más que no pueden no pueden hacer más hueco tenemos al árbol de misiones de hoyo finalmente la primera columna es por su uso histórico de la caballería y por tanto están enfatizados a comerciar con los musulmanes tras esto desbloquearás una compañía de mercenarios exclusiva la misión Cargaz desmantelará el profesionalismo del ejército del coste del ejército de esta compañía de mercenarios y las columnas que nos quedan son de expulsar a los musulmanes fuera de África Occidental y convertirse en el poder dominante en África Occidental hoyo es también el defensor de la fe fetichista y por tanto la provincia IFE ha ganado un bonus específico las misiones de hoyo también tienen requerimientos especiales y nos permiten progresar a través de tributarios también tienen también una reforma de gobierno exclusiva la cual les permite hacer esto con toda la misión reformar el gobierno desbloqueará un privilegio estatal que nos permite a los tributarios nos permite tener tributarios incluso si no somos un país tribal y debería ser anotado que si revocas los privilegios en cualquier momento los tributarios se independizarán así que hay que hacer esto con cuidado ya yo creo que dentro de lo moral no estaría mal intentar obtener la versión 1.1 del Europa Universalis de forma y quiero decir en cierta medida es que no lo veo mal tío porque en su momento hemos pagado por el juego en plan es un producto por el que yo pagué en su momento yo cuando me compré el EU4 de salida me compré esa versión y esa versión ya no está disponible de ninguna manera no sé entiendo que es un poco duro por verlo Pablito pero sin duda sin duda es totalmente peor pero luego está todo el mundo diciendo no es que el EU4 está bloated y tal que no es mentira pero me explico bueno y aquí vemos el ejército de mercenarios exclusivo que se llama la caballería de hoyo aquí la reform por el modificador exclusivo de la provincia de IFE que se llama la ciudad de cuatrocientos y una deidades IFE es la famosa ciudad de las cuatrocientas y una deidades y un ciudad sagrado para mucha gente de las fes tradicionales africanas yo sí he conocido a gente o sea bueno en fin prefiero no hablar de estos temas chicos tribu feudal esta es su reforma de gobierno exclusivo que es un sistema tribal en el cual es muy similar a la monarquía feudal clásica en vez de ser propiedad del monarca o de su nobleza los vasallos están pagando tributo al gobernante de este estado pueden tener estados tributarios más impuestos nacionales y más ingresos de vasallos y aquí tienen su privilegio exclusivo que es darle poder al vasarón que nos da menos coste de estabilidad 15% de lealtad de la nobleza y 10% de influencia y nos quita 15% de absolutismo y nos permite tener estados tributarios vale chicos sinceramente aquí he de romper una lanza a favor de paradoxo extinto con lo que estamos viendo hoy sinceramente me parece que han hecho de los países menores de áfrica en los cuales yo pues sinceramente tenía entre cero y ningún interés no sé vosotros igual vosotros estáis pensando no yo me quiero echar claramente una partida con holof o lo que sea pero sinceramente tío son chulos en plan les han dado alguna mecánica exclusiva les han dado misiones propias les han dado algún tipo de sabor sabéis en plan creo que no está nada mal en plan me podría plantear llegar a jugar con cualquiera de estos países que estamos viendo hoy sobre todo si tiene algún logro en plan será como de puta madre si vemos como las mecánicas exclusivas que tienen me está pareciendo muy chulo sinceramente bueno nos vamos a mover al Congo y a África Central aquí nos sentíamos cómodos con la situación inicial de la partida y nos permite una experiencia de juego bastante diversa con distintos países con Congo como el país principal como ya sabéis Congo ya vimos misiones de Congo ¿verdad? ¿o no? lo que hemos hecho es añadir un nuevo árbol de misiones para el resto de países en ambas regiones el cual va a tener tres caminos el camino de guerra económico en el cual nos prepararemos para la guerra y la idea es que lo utilicemos primero para mejorarnos de economía a través de los asaltos esto estará representado con una misión que nos requerirá que tengamos distintas reparaciones de guerra una vez nos podamos mantener y sostener un ejército digno podremos empezar a expandirnos hasta el punto de convertirnos en la potencia militar de la región con una misión que nos pedirá que tengamos el ejército más grande de la zona y podremos ir hasta convertirnos en un imperio el segundo camino es el diplomático y empezará por conseguir aliados fuertes de asegurar nuestra posición y la misión nos requiere que sean fuertes ya sean o el Congo o Kilwa o Mutapa entonces tendremos que ganar la confianza de nuestros aliados y nuestra posición será segura para que nos volvamos agresivos diplomáticamente con distintas misiones pidiéndonos que tengamos vasallos y lleguemos a un punto de infligir un golpe definitivo a un rival para humillarlo lo cual también nos va es un requerimiento para que seamos imperio y finalmente el tercer camino es el religioso en el cual se nos pide que empecemos con un reunir Pokémon fetichistas quiero decir cultos y la idea es que lleguemos a tener contacto con países musulmanes lo cual está relacionado con misiones diplomáticas del camino de diplomacia y lo cual nos va a permitir conseguir información importante para expandir nuestra religión lo primero haciendo guerra con cualquier país que sea nuestra frontera que no sea nuestra religión y después tengamos que convertir las provincias que vemos el árbol de Ndongo bastante 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 tocho espero que haya misiones de Dahomey estoy mirando si la Epic Store permite jugar versiones antiguas pero es oficial de Steam yo creo que Steam es la que más o sea Steam ahora mismo la más antigua que me deja es estoy mirando betas la 1.13 es la más antigua que me deja a mí ahora mismo no sea vosotros que podría ser interesante verlo igualmente desde que conocí a Satisfactory me he olvidado de todo Paradox el Satisfactory tiene que estar guapo también bueno Nick Master la idea de de este de esta nueva época del EU4 es que los desarrolladores los programadores se dediquen a corregir bugs mejorar la IA equilibrar el juego los diseñadores de contenido se dediquen a hacer misiones privilegios eventos etc para el resto de regiones de modo que cuando estén con cada nuevo parche el juego sea mucho mejor mucho más sólido y tengan y tengan más variedad regional es un poco la idea sin añadir nuevas mecánicas sin añadir nuevos conceptos etc que entiendo que para alguien pues echarán en falta nuevas mecánicas pero sinceramente como que en mi opinión creo que el juego está ya bien de mecánicas es cierto que podría hacer varios reworks antes de terminar en plan me molaría ver un reworks colonial de alguna manera o económico pero quizá eso ya es más material del EU5 que de otra cosa si, si, si voy a jugar el nuevo DLC del Stellaris no te preocupes Mattingly o sea me podéis hacer las mismas preguntas aunque ya sean repetidas etc entiendo que no todo el mundo está presente en un momento dado del streaming o a veces a mi se me cuela algún comentario y no lo leo y no respondo pero podéis insistir a veces con lo mismo que no pasa nada vale en plan lo entiendo perfectamente bueno luego tenemos el cuerno de África aquí tenemos un nuevo país que se llama Ogadín representando los clanes somalís que habitaban en este lugar el árbol de misión regional está relacionado con distintos enfrentamientos religiosos y el objetivo es conquistar y convertir a los herejes unir los países de nuestra fe y convertirnos en la potencia principal de la región tras completar la última misión de estos caminos salvar el cuerno debemos obtenemos el modificador permanente el cuerno sagrado lo cual nos dará un 50% de unidad religiosa como recompensa nuestros esfuerzos y de manera paralela a esto tendremos misiones con un alcance económico con el objetivo de que nuestro país sea el principal poder comercial en el océano indio vamos a comparar la zona inicial con la del juego a ver entiendo entiendo que solo es ogadín el nuevo país creo que sí ¿no? hacia grandes rasgos sí ¿no? sí sí solo es ogadín el nuevo país ahí está semien no es libre semien no es libre ah semien vale cierto semien no es libre es de etiopía creo que empieza con los judíos revueltos ¿no? o sea etiopía empieza con los judíos revueltos ¿verdad? ocupado por rebeldes estoy entrando al juego con etiopía estoy bastante seguro que empieza con una revuelta de judíos a ver si cargo tarurum tun tun nacionalistas beta israelíes chicos efectivamente efectivamente y puedes aceptar sus exigencias semien pasaría a ser una nación libre y vasalla pero no te da la opción de jugar con ellos no te da la opción de jugar con ellos entiendo que habrá que hacerlo desde la pestaña diplomática y no aceptando las revueltas vale no sé interesante tendrá árbol de misiones semien eso sería lo interesante en esta misma región tenemos el último árbol de misiones pequeño el de Adal sus misiones están centradas en darle etiopía una lucha real a la que enfrentarse y esto está especialmente enfatizado por una recompensa de misiones tempranas restaurar la mezquita antigua que está relacionada con la mezquita de Masjid Al-Kistain en Zeila una de las mezquitas más antiguas de África así que desarrollar Zeila nos dará una gran mezquita en esta región alcanzar a los turcos va a tener más que ver con establecer relaciones con los otomanos esta misión puede ser completada teniendo cualquier regimiento en la costa del Mediterráneo o en una provincia controlada por un país turco esto al lanzar una cadena de eventos no limitada a los otomanos en la cual estará buscando la ayuda de un poder turco en Anatolia lo cual eventualmente nos dará acceso a algunos mercenarios genízaros si no hay ningún poder turco en Anatolia lo cual será una ocasión muy rara en la que los sueños de un bizantófilo se vuelvan reales entonces Adal le permitirá le pedirá ayuda a los mamelucos desbloqueando mercenarios mamelucos en vez de los genízaros el resto del árbol de misiones es muy directo unir a los clanes somalíes eliminar etiopía y convertir el cuerno de áfrica para conseguir una conexión con áfrica occidental ¿se ha trabajado para el siguiente desarrollador? no sé a ver paradox la teoría ahora mismo es que están haciendo el juego de gran estrategia de fantasía están haciendo a ver como era el juego de gran estrategia de fantasía el otro que se rumorea es bueno se rumoreaba la secuela del estelaris pero el plan en el que están con el estelaris lo verían muy raro no sé qué juego podrían hacer después del de fantasía probablemente sí que podría nacer el eu 5 pero no lo sé sabes bueno aquí estamos con las misiones de adal bueno aquí las vemos un poco por encima las hemos hablado un poco de ellas aquí vemos las preparaciones a la guerra durante 50 años obtenemos menos 5% de mantenimiento del ejército y más traición militar del ejército anual un regimiento de adal arriba llega en edirne para desbloquear a los la alianza con los otomanos vale descubrimos anatolia y añadimos a los otomanos como amigo histórico que chulo nos van a hacer carrito en esta partida con ellos ojalá haya sinceramente ojalá haya algún logro con alguno de estos pequeños países porque me gustaría bastante probarlos y salvo que haya logros con ellos creo que no los voy a jugar nunca me da un poco de pena feliciemos con los el árbol de misión de áfrica oriental aquí nos hemos centrado en el comercio la expansión regional y una zona estratégica en los puertos comerciales como objetivo principal el objetivo es obviamente convertirnos en una gran potencia y de todos modos cualquiera de las últimas misiones del árbol va a ser muy divertida ya que estaremos intentando revertir el poder comercial que la visita comercial que hizo Sanje a la región hace unas décadas estableciendo una posición fuerte comercial en los puertos comerciales chinos el cities sí pero el cities 2 lo están haciendo 100% seguro el tema es que el cities 2 lo hace otra empresa no lo hace paradox o sea lo hace como se llama ya ya no sé qué no no me acuerdo como se llama la de la el cities pero quiere decir que no está haciendo paradox de estudio sino lo está haciendo otra empresa vale colossal order no sé por qué me sonaba que era ya ya no sé qué pero bueno un coloso no más o menos colossal order ahí está y está pidiendo completar la misión al rey león las rutas comerciales orientales ser gran potencia tener opinión comercial de ming de 150 al menos ok y esto es todo por hoy creo que es bastante hemos cubierto un montón de contenido por todo el continente y este es el último día de desarrollo que nos traerá el equipo del contenido de desarrollo el siguiente día de desarrollo antes del lanzamiento se centrará el nuevo arte del DLC y los nuevos logros que hemos creado y las notas del parche están preparados para ellas aquí tendremos cientos de correcciones de bugs que se lanzarán con el parche 1.32 literalmente por supuesto todo el feedback es apreciado simplemente eso ser civiles y tenos en cuenta que muchos números serán cambiados antes del lanzamiento chicos mucho hype por el lanzamiento este DLC además es el siguiente DLC que tenemos de Paradox porque el 11 tiene que ser en dos semanas el 11 lo lanzan en jueves lanzan el DLC del EU4 en jueves que raro lo lanzan en jueves a ver esto no había caído yo en esto chicos a ver mirad esto el Origins no se está viendo perdón coño a ver el Origins lo lanzan el 11 tío que es jueves y el no step back es el 26 ¿no? el no step back es el 26 o el 23 es el 23 ¿verdad? ¿no? porque el 26 es el 23 vale 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 estaba petando digo como van a lanzarlo un viernes pero si el del EU4 es en jueves tío eso es muy raro creo es la primera vez que pasa que raro tío en jueves tío o sea eso curaría que hacía mogollón de tiempo que no pasaba pero bueno muy contento con esto en plan las notas del parche van a ser una locura literalmente llevan desde que lanzaron el eviatan trabajando en corregir bugs literalmente solo para mejorar el juego así que pinta guay y el arte entiendo que veremos pues eso nuevos eventos nuevos modelos de unidades a ver a ver a ver se quedan dos diarios de desarrollo entiendo que el de la semana que viene es eso arte y logros y la semana siguiente el 9 igual son las notas del parche o algo así no sé jugar tengo muchas ganas y sale nada es que salen dos semanas tío va a estar va a estar pepino tío vale pues vamos abriendo la europa no vamos a jugar un poquito vamos a jugar un poquito que vamos a empezar la nueva campaña con this martian voy a poner que estamos jugando al eu4 ah ya había puesto que estábamos ya estábamos jugando al eu4 la campaña no he jugado casi nada por no decir que hace mil años que no jugaron el sacrio imperio entonces no sé qué estrategia vamos a seguir vale pues chicos llegó el momento partida de un jugador esta para los que no sepáis la última vez que hicimos una votación de que